Antes de irnos a la primera pausa comercial, es la siguiente. La Junta Central Electoral pidió ayer al Tribunal Superior Electoral declararse incompetente, oigan esto, la Junta le pidió al Tribunal Superior Electoral declararse incompetente para conocer una acción constitucional de amparo que le fue sometida en procura de suspender las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Oigan esto, o sea, que hay personas, repito, hay sectores también que están incitando, están abogando de una manera u otra a que las elecciones de julio no se lleven a cabo. No es solamente desde el gobierno central, que hay quienes dicen que estaría tramando este asunto, sino otros personajes que muchas veces también son afines al gobierno. El recurso fue sometido por José Núñez Brun y conocido ayer por el Pleno de la Alta Corte que se reservó el fallo para darlo a conocer en la mañana de hoy. Núñez Brun solicitó a los jueces suspender la resolución 42-2020 mediante la que el Pleno de la Junta hizo la nueva convocatoria extraordinaria para celebrar las elecciones ordinarias presidenciales y congresuales del 5 de julio y una eventual segunda vuelta para el 26 de ese mismo mes por causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria. Así que este señor, Núñez Brun, está, José Núñez Brun, está proponiendo, le está planteando, le ha solicitado al Tribunal Superior Electoral que suspenda el llamado a elecciones que ha hecho la Junta Central Electoral para el 5 de julio. Me parece a mí que el Tribunal Superior Electoral no se va a prestar para eso porque, repito, esto crearía un desorden institucional parecido o peor que lo ocurrido en febrero de este mismo año con las elecciones municipales. Vamos a la primera pausa comercial. Regresamos con más informaciones de interés aquí en Buenos Días, RD. Regresamos con más informaciones de interés